¡Aleluya! 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 ¿Hay alguien disfrutando de este culto? ¡Sí! La verdad que quisiera estar a la altura de la gloria que hay hoy. Cuando hay esta altura, hermanos, sinceramente, no es fácil. No es fácil. Pero bueno, vamos a esperar que que Dios nos bendiga, ¿vale? ¡Gloria! ¡Gloria! Vamos a ver, en el libro de Isaías, capítulo 5. Dice, ahora cantaré por mi amado al cantar de mi viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había acercado, despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas. y dio uvas silvestres. Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mi y la viña. Que más se podía haber hecho por la viña que yo no haya hecho en ella. Como yo, esperando que diese uvas, ha dado uvas silvestres. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Decía un hombre muy conocido por nosotros, el hermano Jochele, dice, a veces somos víctimas de lo que hemos sembrado. Es una verdad grande. Y otro dijo, si no te gusta lo que estás cosechando, cambia lo que siembras. Pero este pasaje rompe los moldes a lo que yo acabo de decir. Porque el que hizo este gran trabajo, el que pastoreó este terreno, no fui yo. Que yo salgo bien regular de las iglesias. Pero el que estaba pastoreando aquí era Dios. Que salga yo regular, porque no somos gustos de todos. Pero aquí el pastor de aquí era él. Aleluya. Que bonito. Y haciendo todo bien, todo bien, todo bien, todo le sale mal. Tremendo. Como a veces nosotros vamos a salir de sitios decepcionados, heridos, no llegué. Pero que no llegué yo. Pero que él, haciendo todo bien, todo bien. Dios mío. Dios mío. Qué tremendos manos. Ha hecho un laburo tan grande. Dice, estaba esperando, esperando a que diese uvas. Porque ha trabajado mucho. Ha hecho un gran trabajo. No vamos a entrar en este trabajo, no llevaría tiempo. Ha hecho un gran trabajo. Como labrador, hizo el trabajo realmente que había que hacer para que aquello produciera. Lo ha limpiado, lo ha despedregado, ha hecho una torre, ha hecho todo lo que debía de hacer. Y ahora, ha esperado el tiempo oportuno a que las cosas florezcan. porque no podemos sembrar hoy y recoger mañana. Nosotros no somos así. Sembramos hoy ya y en cuatro días queremos la revolución. Pero él no. Esperó el momento oportuno. La verdad, hermanos, que a mí me emocionaba. Esperó el tiempo oportuno. Me ha emocionado ver como, no sé si puedo colocar todo hoy, pero, dice que lo hizo en una ladera fértil. O sea, no hoy lo hizo, bueno, aquí mismo vale. No, 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 no. Buscó la mejor ubicación. Quedar en la sombra, quedar en el sol, que si cayera la lluvia. Es que él hace todo perfecto. Y colocó todo en la mejor ubicación que existía. Segunda de Reyes 2.19 y 20. Dice que los hombres de Jericó le dijeron a Eliseo. Tú ves, tú ves que el lugar donde está la ciudad está bien ubicada. Pero la tierra es estéril y no produce. Pero, ¿saben una cosa? Descubrieron el mal. El mal no está en la ubicación. El mal no está en la tierra, aunque no produce. Es que las aguas están malas. Y entonces, el profeta, hermanos, dice, llevadme a la raíz del problema. No vamos a andar con parches. No vamos a arreglar cosas temporalmente. Vamos a ir a la raíz. ¿Y cuál es la raíz? Que los manantiales, las aguas son malas. Y cogiendo una vasija nueva, la llenó de sal y la derramó en los manantiales. Vamos a arreglar el problema desde la raíz. Amén. No podemos poner parches ni arreglar tu problema para una temporada. ¡Aleluya! Tienes que ir a la raíz de tu problema. ¡Aleluya! No se trata de un buen tiempo. ¡Ay, qué juventud! ¡Ay, quién ha venido! ¡No! ¡Vamos a ir a la raíz! ¡Aleluya, Dios! ¡Muy bien! Cada uno tiene que conocer la raíz de su mal. ¡Muy bien! ¡Muy bien, mi palabra! ¡Señor! No pongas parches a tu raíz. ¡Muy bien, señor, Lucas! esta ciudad como decía el pastor el otro día la iglesia del momento el pastor del momento estás en una iglesia bien ubicada en la iglesia del momento el pastor del momento obreros, coros, gente, gloria una juventud terrible bien ubicado pero hay quien todavía no da fruto ¿por qué? porque hay que ir a arreglar tu raíz hay que arreglarlo bien ubicada que el lugar que bien colocado está todo pero dice la Biblia y esperó que viese fruto esperando esperando y yo creo que estaría mirando y todo parecía que iba bien el árbol ¿verdad? el lugar la vi el fruto mirando desde quizá ¿verdad? las uvas oye que esto va bien que va bien que esto va produciendo no dijo no, no es que no produce es que la cosa producía y el campo iba a más y la vid tenía fruto oye que vamos bien que vamos bien que esto va hacia adelante pero hermanos hasta que no probó el fruto parecía que todo iba bien hasta que no probó las uvas parecían verdaderas y auténticas pero hay cuando la aprobó que disgusto hay tanto trabajo tanta lucha tanta inversión y esto es silvestre ay Dios mío que dolor el mejor pastor que existe que él dice que más se puede hacer que yo no haya hecho ay Dios mío a veces seríamos decepcionados de sí Dios ¿no? porque dices es que yo para mí lo he hecho bien pero dice alguno por detrás pues no pues esto no esto no esto no y te asustas de las cosas que hiciste mal y yo creí que él hice bien pero es que este tiene fallos ¡Gloria! ¡Gloria! ¡A mí me se podrá apuntar de que a cosas llegué y a cosas no llegué ¡Pero él no! ¡Gloria! ¡Nadie puede apuntarle y cogió a los vecinos! ¡Eh! ¿Qué más se puede hacer que yo no haya hecho por ella? ¡Como yo! ¡Haciendo todo bien! ¡Ay qué decepción! ¡Ay qué dolor por dentro! ¡Ay qué dolor por dentro! ¡Ay qué dolor por dentro! Todo bien ubicada que está has tenido el señor de pastón pero claro hasta que no has probado el fruto voy a pedir que aclaro soy de aquí ¡Aleluya! estamos gozando con todos con este avivamiento con esta bendición ¡Pareces auténtico! ¡Pareces verdadero! pero hasta que llegue la boda hasta que llegue la fiesta hasta que llegue noche buena hasta que llegue no sé lo que podrá llegar pero ahí te vamos a saborear ¡Aleluya! ¡Ahí te vamos a probar! ¡A ver a qué sabes! ¡A uva verdadera! ¡O a silvestre! ¿Hay alguno? Que no lo sabemos hasta que llegue el momento del problema de la guerra y aún quítate para allá y ahí sale lo que realmente uno es y ahora de cambio dices tú alma si estaba también en el culto si estabas hablando en lenguas temblando y ahora está ahí mangándola peleándose gritando borracho bailando ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¡Qué silvestre! ¡Aleluya! ¡Que parecía auténtico! y claro silvestre hermanos hay terrenos dice le está buscando dice que había terrenos terrenos silvestres bueno que los haya ¿por qué? porque silvestre crece sin sembrarlo si nadie lo sembró si nadie lo cuidó es un terreno silvestre pues lo entiendo ¿por qué? porque nadie lo ha trabajado y lo silvestre no hay que sembrarlo crece solo pero es que esto es un dolor ¡cuidado! plantado en la ladera fértil cuando da la sombra cuando da el sol te he colocado en la mejor ubicación te he pastoreado con toda la entrega he puesto la carne en el asador he invertido tiempo he invertido dinero cansancio yo no espero que des estos resultados que darás porque si no te había cuidado ni te había sembrado lo entiendo porque después de tantos cuidados de tanto animarte bien al culto no falles persiguiéndote llamándote después de tanto invertir tú no puedes seguir siendo silvestre no puedes seguir no puedes seguir siendo silvestre qué ubicación en este momento hermanos es para vivirlo es para saborearlo ojalá no llevemos decepciones las decepciones duelen roban ilusiones roban ilusiones el otro día tuvo la oportunidad de predicar a los obreros y dije un trozo que cuando David entró en la cueva de Adulán había afligidos había angustiados endudaos y dice una biblia hay descontentos que es un descontento un desencantado que yo esperaba que esto fuera otra cosa esto es pastorear y alguno ya no quiere pastorear más porque le habéis desencantado y a veces desencantamos hermanos y robamos las ilusiones a pastores a que vuelvan a pastorear ojalá el que tengamos hoy y aprovechar no le desencantemos que salga de aquí con ilusión de volver a pastorear que su esfuerzo por ti diga él ay ha merecido la fe aleluya que bonito no queremos seguir siendo fruto silvestre estamos hablando de fruto esta tierra no produce está bien ubicada pero no produce vamos a arreglarlo desde la raíz hermanos fruto Raquel Raquel le está diciendo a Isaac me das hijos o me muero yo lo predicaré entero solo este trozo me das hijos o me muero Isaac le dice pero acaso soy yo Dios tú no has visto bien si yo tengo fruto me das hijos o me muero y Isaac le dice acaso soy yo Dios le estaba diciendo no quieras que yo te arregle lo que tú tienes que arreglar con Dios le está diciendo eh que quiero fruto o me muero dámelo no hay cargo que te den fruto no hay iglesia que te den fruto no hay atenciones que te den fruto porque más atendida que esta barra que es mi mala regalo lo especial pero no había no había ay Dios acaso soy yo Dios no quieres que te arregle yo lo que tú tienes que arreglar con Dios no esperes que te arregle yo lo que tú tienes que arreglar con Dios amén se fue a la raíz vivía muy entretenida quizá muy bien atendida en todos los sentidos partes escogidas mimada no te soy yo mejor que diez hijos hermanos como un pendiente era la guinda de la tarta pero no tenía fruto bien ubicada tienes de todo te tengo mimada tú no pasas hambre no pasas necesidad pero no tengo fruto ¿saben por qué se dio cuenta? porque había otros que tenían aquel tiene aquel tiene aquel tiene aquel yo no tengo cuando nos miran que ven que producimos en los demás que estamos produciendo tacho que este tiene que está convertido que busca Dios que está como un clavo que no falla un culto ay que bien tres en el coro cuatro pero que bien como se esfuerzan que bien están provocando ¿qué provocamos? y esta se siente provocada pero se ha equivocado me das hijos o me muero no quieres que te arregle yo lo que tú tienes que arreglar con Dios no hay atenciones que te cambien y te dejan producir se fue a arreglarlo con Dios a solas ella y Dios y el problema fue a la raíz se arregló es que si a mí me habían atendido es que si a mí me habían visitado eso solo te entretiene no te cambia ni te da fruto así que arregla con Dios no espere que nosotros arreglemos lo que usted tiene que arreglar con él yo soy la vid verdadera mi padre labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo que da que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto permanece en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí aquella fue una heladera fértil pero viendo que no produjo dice bueno vamos a cambiar Jesús dice yo soy la vid verdader que cambio hermanos en aquella heladera no floreció pero ahora ha dicho la vamos a cambiar yo soy yo soy la vid verdadera y mi padre labrador a ver quien no lleva fruto ahora hermanos no voy a entrar ahí porque es complicado pero dice y el que no lleva de fruto lo ha cortado se sale del mapa vid verdadera y su padre labrador y todavía dice alguno no lleva lo corta y el que lleve fruto lo limpiará es que no puede haber fruto sin pieza no puedo llevar fruto sucio y viviendo de cualquier manera para llevar fruto hay que vivir limpio ahora estamos enjertados en el buen olivo en la vida verdadera y nuestro padre el labrador deja de limpiar deja de limpiar deja que el vaiga a la raíz y te arregle desde la raíz sin parches sin buenas temporadas arreglo el problema de Jericó para siempre así que esta es su palabra ¡Gracias!